bien entonces estamos hablando de que hay un evento en particular que cambia la vida del sujeto sus herramientas en ese momento ese entorno empiezan a generar algo que se instala y cómo podríamos como podría cada sujeto darse cuenta que está instalándose este trastorno de estrés postraumático a raíz de un evento que quizá no le haya dado la importancia suficiente como para decir si tuve un trauma está buenísimo este planteo que vos haces porque hay sujetos que pueden reconocer el evento tal cual si yo ya no puedo manejar yo ya no puedo salir sola me doy cuenta que a partir de entonces hay algo que genera un cambio si cuánto está dispuesto el sujeto a enfrentar este evento para que deje de suceder sí porque muchas veces en el terror es tal que el sujeto no se anima a enfrentar el evento para poderlo desandar o superar o sanar sí y paremos un segundo me deja un comentario me seguís yo te espero ya está genial gracias vamos si hablamos o algunas autores como como francisa piro ya dice pensemos en una herida la herida sana se limpia se cura se sana qué pasa con lo emocional que no se ve entonces cuánto dispuesto está el sujeto en incursionar en esta herida emocional para poderla curar sanar darle este tiempo sí entonces podemos pensar quiero pero tengo mucho miedo a veces no me interesa ni siquiera me interesa acercarme a este evento así tiene sentido más allá de que el entorno pueda percibirlo con hotel